Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Guadalupe es reconocido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, a través de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y el Modelo de Buenas Prácticas Municipales para el proyecto denominado Programa General de Capacitación, Promoción y Fomento de Valores en el Municipio de Guadalupe, al obtener una calificación nacional del 85.6. Este Programa General de Capacitación, Promoción y Fomento de Valores en el Municipio de Guadalupe fue distinguido por el Comité de Evaluación como una de las mejores prácticas municipales a nivel nacional orientadas a fortalecer la gestión y desempeño de las administraciones públicas de los municipios de México. Tal distinción para el municipio de Guadalupe, que realiza la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, contempla tres reconocimientos. Uno, a las buenas prácticas municipales 2024. Dos, por haber obtenido el resultado más alto en el estado de Zacatecas en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2024. Y tres, al obtener el Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Zacatecas 2024, reconocimientos que fueron entregados al presidente municipal, José Saldívar. Este proyecto se basa en la aplicación de políticas públicas, estrategias y programas que garanticen la vida y bienestar a través de la consolidación de acciones tendientes en informar y difundir los valores entre las familias, sobre todo en las niñas, niños y jóvenes para el fortalecimiento de un entorno social sano y pleno. Dentro de los principales programas aplicados se encuentran los proyectos de Ciudadanos con Valor, Niñas y Niños Constructores de Paz, Servidores Públicos con Valor, Familias con Valor, Escuelas Promotoras de Valores, Jóvenes con Valores y Valores en Acción, cuyo objetivo es que de manera colaborativa e interinstitucional se coadyuve en la transformación y consolidación de los valores como base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El presidente municipal, José Saldívar, resaltó que su gobierno siempre priorizará los valores universales como un pilar y pieza fundamental del desarrollo humano y la convivencia armoniosa, mencionando que por ello se han realizado distintos y valiosos esfuerzos para que prevalezcan los derechos humanos en un enfoque de inclusión para todos los habitantes de Guadalupe, que día con día forman parte de la convivencia humana, la cual debe garantizarse en armonía, equidad e igualdad de oportunidades. Es así como el gobierno municipal de Guadalupe es el primero entre los 2.471 municipios del país que logra un acumulado de premios nacionales consecutivos por sus buenas prácticas municipales. En el año 2021, el Ayuntamiento de Guadalupe logró este galardón por el proyecto de modernización del húmero público. En el 2022, por la puesta en marcha de la Unidad de Atención de la Violencia hacia las Mujeres. En 2023, por el proyecto del Atlas Municipal de Discapacidad. Y ahora, en este año, 2024, se recibe por el Programa General de Capacitación, Promoción y Fomento de los Valores en el municipio de Guadalupe. Por su parte, Luis Guillermo Flores Chávez, director de Promoción y Fomento a los Valores, y Federico Guzmán, secretario de Planeación del Desarrollo, quienes formaron parte de la coordinación de este proyecto. Coincidieron en que con estas acciones, el gobierno de José Saldívar refrenda su compromiso de trabajar arduamente en beneficio de las familias y consolidar a Guadalupe como una ciudad de valores y esperanza. Gracias. 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 Gracias.